Yo tocaré las primeras tres sonatas con número de Opus, que son las sonatas Opus 2, número 1, 2 y 3. Son obras maravillosas, obras importantes, de cuatro movimientos cada una. Y pienso que es un lindo comienzo para lo que sin duda será un evento muy especial para la ciudad. Así que bueno, los invito y espero verlos el miércoles. Gracias por ver el video.